Hola a todos, vamos a empezar informándoos sobre las acciones que contaminan el medio ambiente. Las industrias afectan soltando humo contaminado al aire y vertiendo agua sucia a los ríos y mares. Los coches afectan soltando humo contaminado y también al necesitar gasolina o gasoil para funcionar, se utiliza el petróleo, sacándolo de las perforaciones terrestres o acuáticas. Por último, os vamos a hablar de las pesticidas, aunque las utilizamos para evitar las plagas de algunos insectos, contaminan mucho, sobre todo al aire y al suelo. Ahora os vamos a dar un consejo para mejorar las huellas mal hechas. Bueno, lo primero es que hay que saber que aunque nuestras buenas acciones son una gota en medio de un océano, varias gotas son la gente que hace buenas acciones, hasta que al final son medio océano. Nosotros queremos concienciaros para que recicléis, utilicéis los transportes públicos, reutilicéis y queremos por último preguntaros, ¿y tú, qué huella dejas?